El mundo del fútbol llora al ex jugador y técnico serbio Rado Mirantic. Lo anunciaba este lunes el Atlético de Madrid a través de un comunicado. El que fuera técnico rojiblanco por cinco temporadas, equipo con el que ganó el doblete, Liga y Copa en 1996, falleció a los 71 años. Fernando Torres, Iker Casillas, Mitchell o Sergio Ramos son solo algunos de los jugadores que han lamentado la partida del técnico en redes sociales. Antic ha sido el único entrenador que dirigió al Real Madrid, el Atlético de Madrid y al Barcelona. También fue técnico del Zaragoza, el Oviedo y el Celta, además de seleccionador de su país en el Mundial de 2010.